El 25 de febrero de... Le sacó ventajas a Djokovic. Bueno, la gente se enojó. Creo que vamos a tener que poner en marcha, y creo que la sociedad lo reclama, y creo que todos deberán entenderlo, que hay que poner en marcha también una democratización del Poder Judicial. Yo la verdad que nunca pensé que esto pudiera pasar en este juicio, porque había adquirido tal carnadura, tal nivel de envergadura, de conocimiento público, que les iba a ser muy difícil. ¡Suscríbete al canal! 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 La Danza de la Fortuna ¡Suscríbete al canal! 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 Un grupo de personas se concentró esta noche para realizar una protesta contra el juez Norberto Yervide en el domicilio del magistrado en el barrio porteño de La Recoleta. La convocatoria se hizo a través de las redes sociales tras confirmarse la intervención del juez en el expediente que analizará la denuncia por amenazas de una despachante de aduana contra el secretario del Comercio Interior Guillermo Moreno. Los manifestantes exigen que Yervide se declare incompetente y que pase la causa a un juez imparcial.